La doctora Virginia Estaco es la abogada de la familia de Manuela Larcón, el joven asesinado en el barrio de Los Patricios. Ya ha pasado un tiempo, casi dos meses. Pablo Dagua es, al parecer, el responsable de este hecho. De hecho, justamente, en las últimas horas, el fiscal Diego había solicitado la preventiva y llegó a la preventiva para Pablo Dagua. Queremos mayores detalles sobre esta causa, sobre esta investigación. Recordemos, la víctima murió de aproximadamente seis disparos. Doctora, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿llega un poco de alivio para la familia luego de esta noticia? Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que la situación procesal, más allá de que se haya dictado la preventiva, él estaba detenido, ya había sido trasladado al penal, pero bueno, sí, ese es un pasito más, así que están un poquito más aliviados. Obviamente que el dolor no se lo compensa absolutamente nada. Está claro. De la última vez que hablábamos, que fue hace más de un mes, ¿en qué se pudo avanzar en la causa? La realidad es que, más allá de que, bueno, se tomaron algunas declaraciones testimoniales, faltan tomar otras. Se realizaron las pericias sobre los teléfonos, aún no fueron analizadas, sino no están hechas, no estaban las pericias propiamente hechas, pero bueno, sí se realizó la acción UFED. Pero bueno, más que eso, no avanzó mucho más. Está claro. ¿Cuál es la solicitud de usted, como abogada de la familia, a la hora de la imputación? ¿Cuál debería ser hacia Daua? La realidad es que, bueno, estamos viendo si puede surgir algo más. Estamos esperando todos los análisis de los teléfonos. Esa es la realidad hoy en día, para ver si se puede avanzar con algo más sobre la imputación o no. Pero bueno, estamos esperando el resultado de esas pericias y otras testimoniales más que ofrecimos. Digo, ¿ustedes ratifican que el hecho, más allá de lo que está mencionando, que van a guardar pericias, celular, etc., el hecho fue con alevosía? Sí, sí. El tema es que, bueno, tenemos que probar, como yo ya lo dije antes, previamente lo tenemos que acreditar porque la calificación penal depende del fiscal, no de lo que, más allá de lo que nosotros podamos solicitar o recurrir ante un juez, a juicio se llega con la calificación que quiere el fiscal, que entiende que es la adecuada. Por eso, más allá de lo que digamos, hay que probarlo. Tal cual. Doctora, ¿y esto lo permitirían los celulares la información de los teléfonos? Yo creo que no solo eso, sino que también, bueno, hay algunas testimoniales importantes que estamos esperando que se tomen. Bueno, eso puede aclarar algunas cosas. ¿Y quiénes serían esos testimonios, doctora? Hay, bueno, más allá de ofrecer el testimonio de algunos familiares, hay el testimonio de uno de los vecinos, es fundamental porque es la persona que sería un tercero, imparcial, por así llamarlo, porque no es familiar de ninguna de las dos partes. Esa es una declaración, creo, muy importante. Y después está la declaración de otro familiar de una chica que no había declarado antes. El arma de fuego utilizada, ¿fue hallada? No, no, por el momento no. Ajá. Hay, el imputado al presar declaración, dijo lo que había hecho con el arma, que se la había descartado en distintas partes, pero no recuerda dónde. ¿Y qué impacto tendría en la causa no encontrar el arma, doc? No, yo creo que ya está acreditada la muerte. Cómo sucedió, los disparos, que se hallo o no el arma, para mí no tiene mucha relevancia, no es que está en duda el modo en que falleció la víctima, no. No, no, para mí no hace, no es algo relevante encontrar o no el arma. Bien. ¿Qué ha podido hablar con la familia? ¿Qué le manifiestan desde el punto de vista que usted tiene que, desde lo legal, llevar tranquilidad a personas que están totalmente desbordadas y con muchísimo dolor a partir de lo ocurrido? ¿Qué le mencionan? Yo con la que más hablo es con la hermana, que es la única que puede hablar más. Y, bueno, con respecto a la mujer y a los hijos, los acerqué para que se comuniquen con el centro de atención de víctimas para que reciban la ayuda necesaria que necesitan a nivel psicológico que yo quizá no les puedo brindar. Exacto. ¿Se pudo constatar que fueron siete disparos en total? Seis. Seis disparos. Seis. Seis disparos. Seis disparos. Está. Sí, sí, sí. Eso quedó acreditado con la pericia forend. Recordemos lo que está pidiendo el fiscal. ¿Cuál es la imputación hoy real de Dauwa? La imputación hasta ahora, por la prueba que se ha producido, es homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además de la tenencia, la aportación de las armas sin autorización legal. Algunas las tienen con autorización, otras sin autorización. Comprendo. Bueno, aquí lo que se resalta es que entonces Dauwa confirmado prisión preventiva era algo obvio, algo lógico que se iba a dar por la gravedad del hecho. Pero bueno, la familia estaba muy consternada y obviamente procurando de que cuanto antes se llegue a esta noticia, a esta novedad. Ahora, lo que se impulsa desde el lado de ustedes, obviamente, la apertura de teléfonos, los estudios, las pericias y tratar de llegar a la alevosía como hecho rutilante. Sí, eso es lo que se va a pelear, pero bueno, como te digo, hay que acreditar lo que se alía. Porque no es algo que dependa de nosotros, sino que depende del fiscal. Gracias por atendernos, doctora, muy gentil. No, de nada. Gracias. Virginia Estaco es la doctora y abogada de la familia de Manuel Alcárez.